El encuentro de alto nivel duró más de una hora y el gobernador describió ante la cúpula del PNUD la agenda social de Chiapas y respondió a preguntas. ¿Cuáles son los mayores desafíos que usted ve en su estado? Evidentemente el mayor reto de Chiapas es combatir la pobreza. Ese es el mayor reto. Y por eso la política de Chiapas ha elevado a ranco constitucional los objetivos del desarrollo del milenio para poder tener una política sostenida en el combate a la pobreza. Las políticas sociales apuntan a todo el estado, pero Velasco Coelho enfatizó que hay regiones más necesitadas que otras. Los municipios de Los Altos, los municipios indígenas de nuestro estado, como usted sabe Chiapas tiene la mayor población indígena de la República Mexicana, más de un millón y medio de indígenas viven en nuestro estado y esos municipios necesitan mayor apoyo. El cuidado del medio ambiente también protagonizó el encuentro y el gobernador presentó un novedoso programa de concientización. Somos el primer estado de la República que lo tiene en donde diferentes ambientalistas prestigiados participaron en la elaboración de libros para que desde que los niños acudan a primaria se les vaya sembrando la conciencia ambientalista. El gobernador también dedicó un espacio a un tema delicado, el de los migrantes de Centroamérica. He tenido la oportunidad de tener una convivencia muy estrecha con nuestros hermanos centroamericanos, principalmente con Guatemala. Nosotros tenemos una política de absoluto respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes. El gobernador expresó su deseo de que una delegación del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas viaje a Chiapas para evaluar los programas sociales que se han puesto en práctica hasta el momento y de ser necesario efectuar así correcciones. Desde la ONU, Silvina Esterin-Pencer, Azteca Noticias.